Cada año, cientos de miles de usuarios compran nuestros productos. Por ejemplo, solo en pañales de bebé llegamos a más de 165.000 usuarias cada año. Es decir, tendríamos que llenar tres veces el estadio de la Liga de Quito para dimensionar la cantidad de madres que todos los años confían en nuestros pañales para el cuidado de sus bebés. Pero nuestro gran sueño de democratizar la higiene y el cuidado personal no se limita a Ecuador. Hoy estamos presentes en más de 20 países, ofreciendo productos de calidad que generan confianza y orgullo. Llegar a tantos hogares de Ecuador y del mundo no sería posible haciéndolo de puerta a puerta. Entonces, ¿cómo lo logramos? Tenemos un área de ventas que maneja el mercado nacional y, a través de cuatro tipos de distribución, nos permite llegar a todos los rincones del Ecuador. Uno de los canales de distribución es el tradicional, que representa aproximadamente el 55% de nuestras ventas totales y está compuesto por distribuidores nacionales. Nuestros distribuidores llegan con nuestros productos a pequeños y medianos negocios en todo el país, alcanzando así a más de 25.000 puntos de venta. El canal moderno es otra de nuestras formas de distribución, a través de la cual vendemos nuestros productos a las principales cadenas de supermercados y farmacias del país. Este canal representa aproximadamente el 30% de nuestras ventas totales y nos permite llegar todos los meses a más de 1.500 puntos de venta. Otro de nuestros canales es Pototeam, una franquicia de pañaleras que es parte de Saimela y representa aproximadamente el 15% de nuestras ventas totales. La razón de ser de Pototeam es llevar a comunidades y barrios populares del país productos de higiene y cuidado personal de calidad de una forma conveniente, simple y accesible. Tenemos más de 100 puntos de venta a nivel nacional. Finalmente está el canal institucional. Por medio de nuestros distribuidores llegamos a todas las instituciones públicas y privadas del país. Este canal representa aproximadamente el 1% de nuestras ventas totales y nos permite llegar al consumidor a través de nuestra presencia en la mayoría de instituciones médicas del Ecuador. Hasta ahora hemos visto los cuatro canales de distribución que tenemos para cubrir todo el territorio nacional. Pero como mencionamos antes, nosotros también tenemos presencia internacional en más de 20 países. ¿Cómo llegamos entonces a tantas personas de tantos lugares distantes del mundo? Contamos con un área de negocios internacionales que atiende las necesidades de todos los países en los cuales estamos presentes. Los mercados de América Central y el Caribe son atendidos por Saimela, Estados Unidos, nuestra fábrica ubicada en Miami. De esta manera llegamos todos los días a millones de personas de distintos lugares del mundo, cumpliendo nuestro gran sueño de democratizar la higiene y el cuidado personal de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!